¿Queremos una alianza contigo? Dándole la espalda a los arbitrarios, pero cada vez más ineficaces bloqueos comerciales impuestos por la potencia del norte, un importantísimo país europeo busca estrechar lazos con la mayor de las Antillas. ¿Quién es el miembro europeo que se acerca cada vez más a Cuba? ¿Cuáles son sus propuestas de cooperación con el país caribeño? ¿Cuáles serían los efectos económicos y políticos de esta nueva amistad? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos, conocimiento de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion.gmail.com. Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de prensa internacional. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, sostuvo con éxito un encuentro oficial esta semana con el consejero federal y jefe del Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, Ignacio Cassis, en La Habana, capital cubana. De acuerdo a la Cancillería de la Mayor de las Antillas, la reunión abordó temas sobre los vínculos entre ambas naciones y se realizó un intercambio con respecto a problemáticas y oportunidades de interés en el ámbito regional e internacional. Asimismo, de la conversación de los cancilleres de ambas naciones, trascendió que tanto Cuba como Suiza mostraron públicamente sus intenciones de continuar el fortalecimiento de sus relaciones bilaterales, respaldada por una larga historia de amistad y cooperación. Por su parte, el consejero federal y jefe del Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, Ignacio Cassis, agradeció la cálida bienvenida ofrecida por su par cubano y atestiguó los esfuerzos de la isla por desarrollarse, pese a las adversidades en el ámbito económico, especialmente ocasionadas por Washington. A su vez, el jefe del Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza y representante europeo, Ignacio Cassis, ratificó la voluntad de su país de continuar desarrollando los nexos bilaterales en todos los campos de interés mutuo. De igual manera, el diplomático suizo reconoció que su país está muy relacionado con Cuba en ese fomento de programas de cooperación mutua y puso en manifiesto su deseo de contribuir con el crecimiento de la isla caribeña, reconociendo su vasta riqueza cultural y natural. Por el lado cubano, la delegación anfitriona estuvo conformada por altas autoridades de la Habana, remarcando las relaciones con el país helvético de armoniosas, productivas y sumamente enriquecedoras, tanto en el ámbito académico como el científico. El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, expresó, Suiza es una nación amante de la paz y ese hecho es significativo para la región de América Latina, y agregó, se ha propuesto el mantenimiento de un clima pacífico en el área. Además, el canciller cubano reiteró el agradecimiento a la Confederación Suiza por el respaldo a la resolución que año tras año Cuba presenta a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas condenando el bloqueo por parte de la potencia del norte. En el extraordinario encuentro bilateral estuvieron altas autoridades de las dos partes, como el director para las Américas del Departamento Federal de Asuntos Exteriores de la Confederación Suiza, Mirko Giulietti, el consejero diplomático del Consejo Federal, Cedric Stucchi, y el embajador extraordinario y plenipotenciario de la Confederación Suiza en Cuba, Mauro Reina. También participó el director general de Asuntos Multinacionales y Derecho Internacional, Rodolfo Benítez Berson, el director general de Asuntos Bilaterales, Ángel Villa Hernández, y la directora de Europa y Canadá, Gisela García Rivera. Posteriormente, el diálogo de la Nación Centro-Europea, Ignacio Casis, participó en la ceremonia de colocación de una ofrenda floral ante la estatua del héroe nacional cubano José Martí en el Parque 13 de marzo en La Habana. La visita del alto funcionario helvético constituye la primera de un consejero federal suizo a la nación cubana y tiene lugar en el contexto de un recorrido continental que incluye diversos destinos, como la capital de México y la Casa Blanca. Cabe recordar que las relaciones diplomáticas entre La Habana y Berna datan de 1902 y desde 1918 el país tiene una representación en la capital caribeña, aunque la relación ha sido históricamente limitada. Hubo situaciones de acercamiento a través del tiempo. En el 2002, Suiza abrió una oficina de representación en La Habana para promover las relaciones comerciales entre los dos países. Tal acción ha permitido el establecimiento de una cooperación económica en áreas como la industria farmacéutica y agricultura. Asimismo, la industria farmacéutica suiza ha sido uno de los principales motores de las relaciones económicas entre Berna y La Habana. Empresas suizas han participado en proyectos de investigación y desarrollo en Cuba para producir y exportar medicamentos a Europa. En el sector alimentario, Suiza ha importado productos agrícolas de Cuba, como ron y tabaco, mientras que las empresas suizas han establecido alianzas con compañías cubanas para producir y exportar alimentos a través de la cooperación internacional. Del mismo modo, en el sector de maquinaria, el país helvético ha exportado equipos de alta tecnología a la isla caribeña, mientras que empresas cubanas han establecido acuerdos con empresas suizas en aras, como la ingeniería y la construcción. Es importante precisar que, en la década de los 60s, con el triunfo de la revolución liderada por Fidel Castro, la potencia del norte impuso un bloqueo arbitrario a Cuba y muchos países europeos, en su mayoría aliados de Washington, se unieron a la injusta medida. Sin embargo, conforme pasaban las décadas, algunos países del viejo continente fueron descongelando las relaciones con la isla, restableciendo de manera progresiva el intercambio diplomático e incluso comenzaron a ver el potencial de la isla e invertir de forma directa. Desde 2016, la Unión Europea y Cuba firmaron un acuerdo de diálogo político y cooperación, lo que ha derivado de un notable acercamiento comercial y ha abierto una mayor inversión europea en el país caribeño, aún con el hostigamiento de la Casa Blanca. En ese sentido, la inversión europea en Cuba se ha centrado principalmente en los sectores turísticos y energéticos. Desde el acuerdo del 2016, varias empresas del viejo continente han anunciado proyectos de inversión, incluyendo la construcción de hoteles y la exploración de petróleo y gas. Todo hace indicar que la mayor de las Antillas avanza a paso agigantados en su lucha por romper de una vez por todas las barreras económicas que impuso la Casa Blanca. Y con su presidente, Miguel Díaz Canel, se abre paso a la integración con el mundo. Cuba se fortalece, siempre manteniéndose firme en su soberanía y en la lucha de una verdadera libertad de los pueblos de América, siempre con miras a llegar a un mundo más justo y socialmente más responsable. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande